Hola Jen, aquí MarcosXXL, bienvenidos a mi canal y de nuevo estamos aquí hablando sobre Fallout 4 en este caso vamos a hablar del posible poblado que tengamos en nuestra partida de dicho juego en este caso me parece algo muy interesante porque es innovador en lo que es la franquicia de Fallout y es algo muy bueno que puede ser muy bueno para la jugabilidad de cada personaje y de cada persona y bueno imaginaros la cantidad de posibilidades que nos ofrece el hecho de poder amueblar nuestra casa como podemos ver con diversos tipos de objetos y que diversidad puede haber en dichos objetos incluso casas para el perro, imaginaos, podemos proveer a nuestro poblado de un mercado personal en el cual supongo que vendrán caravanas de tanto en tanto y podremos comerciar con ellas y hacer crecer a nuestro pueblo, también proveerlo de agua y de comida como podemos ver y ahora también podemos proveerlo de energía eléctrica normalmente la energía suele ser el punto más importante de lo que viene a ser una localización un pueblo, una ciudad así que el tema de energía va a ser muy determinante aquí como veis estamos conectando una especie de torreta también eléctrica ahí está, y desde el panel podemos controlar cada sistema ahí está, cada sistema lo podemos controlar desde un mismo panel estas defensas que vemos son principalmente para protegernos de posibles ataques de riders o saqueadores y también como pasa en Fallout Shelter de otro tipo de bichos como pueden ser sanguinarios o ratas topo o etcétera, etcétera, etcétera el mundo de posibilidades es muy bestia como podemos ver podemos crear un poblado de la nada una pregunta que tengo yo es si este poblado como podemos ver lo podremos construir en diversas localizaciones o incluso en cualquier localización que nosotros decidamos en la que nosotros decidamos construir imaginaos vais por un sitio y decís hostia este sitio me encanta tú vamos a hacer aquí una maldita casa un maldito poblado y bueno pues supongo que a medida que vayáis avanzando irán viniendo personas irán viniendo pobladores de otras ciudades supongo y pobladores obviamente que quieren buscar un nuevo comienzo una nueva historia y bueno pues nada irán viniendo irá creciendo el poblado iremos consiguiendo recursos también supongo como podemos ver arriba hay una serie de cosas por ejemplo dice personas people supongo que es el número de personas que vive ahí en ese momento de momento parece ser que nadie comida agua poder o sea energía safety o sea vamos que si el lugar es si estás a salvo en ese lugar o no vamos depende de las defensas también supongo y del número de ataques que vayas a a aguantar no a coña no me saldrá la palabra a sufrir vale camas supongo que cada por cada persona habrá que tendrá que haber una cama en teoría así que cuantas más camas tengamos más personas tendremos también supongo y happy o sea felicidad lo cual también puede estar debido al número de ataques que suframos o a la desenvoltura de estos dichos ataques por ejemplo si nos atacan unos riders y nos revientan pues a lo mejor el happiness que se dice normalmente no happy pero bueno la felicidad pues decaerá y si en cambio tenemos unas defensas de puta madre y vienen yo que sé unos riders y los petamos pues solamente la moral del nuestro poblado pues subirá y bueno eso también dependerá supongo de la cantidad de recursos que generemos en dicho poblado y la cantidad de como decíamos de ataques y de problemas que tenga dicho poblado se supone que dependiendo de la localización de cada casa de cada localización van a dar abundancia habrá menos probabilidad de ataques o más probabilidad de ataques menos probabilidad de conseguir comida más probabilidad de conseguir comida al igual con el agua y la energía bueno la energía en teoría debería ser la misma para todo tipo de localizaciones pero bueno como veis tenemos diversos tipos o sea podemos empezar con un simple generador de energía y acabar con un maldito yo que sé con un maldito reactor nuclear ahí en medio del poblado como habéis visto hace nada y otra cosa que quería decir es que por ejemplo podemos coger todo tipo de materiales que vayamos viendo por el yermo ¿no? veis que cogemos placas de acero placas de hierro no sé qué neumáticos tal y cual madera y creamos lo que viene a ser una base ¿no? para la casa no sé si las bases tendrán que estar hechas ya o también podremos construir nosotros las bases de lo que son las casas y a partir de ahí construirlas con determinados materiales ya sea madera ya sea metal lo que vosotros queráis o incluso o incluso estaría muy guapo la verdad aunque creo que no va a ser el caso pero bueno espero poder crear un refugio o una especie de búnker ¿no? un búnker subterráneo estaría muy chulo a poder hacer ese tipo de obras digamos lo que pasa es que no sé si es que tendríamos que buscar una cueva o algo que ya estuviera hecha digamos o incluso perdón o incluso cavar una cueva espero que no bueno espero que se pueda pero no creo que vaya a ser así la verdad y bueno como veis pues utilizamos conectores ¿no? para para bueno pues para unir dichos objetos y que funcionen perfectamente ahí está lo que no sé es que puede qué funcionalidad pueden tener los paneles estos de colores yo puedo entender que por ejemplo podamos elegir si por ejemplo estamos siendo atacados pues que los paneles se pongan de color rojo así si estamos lejos del poblado podremos ver qué está pasando si la situación es favorable o desfavorable y que en cambio pues si no estamos sufriendo ningún ataque y las cosas marchan normalmente bien pues simplemente que estén en blanco o en azul por ejemplo o incluso pues ya podemos soltarnos un poco de imaginación y crear muchísimas otras cosas como por ejemplo veremos al final de este vídeo y bueno chicos pues nada más espero que entendáis y que compartáis mis opiniones o la mayoría de ellas y no olvidéis que vamos a hacer más vídeos de este tipo hablando de Fallout 4 ya sea de cualquier otro tema podéis decirme de qué temas queréis hablar en los comentarios si llega alguien a ver este vídeo a partir de ahora así que nada chicos espero que os haya molado este vídeo y no olvidéis en vernos más hasta luego no olvidéis no olvidéis Gracias.